Aquí desde la barra de Oliver Restovar en Belgrano y Domingo Silva, estamos esperando la llegada de Checho Sergio Basile para charlar, hablar un poco de la ciudad de Santa Fe, pero además compartir una buena cerveza, unas buenas picadas, tablas, lomitos, que también lo tienen a condombrado los amigos de Oliver, para disfrutar no solamente de la mejor coctelería, la mejor comida, sino además del mejor ambiente aquí en Oliver Restovar, en Domingo Silva y Belgrano, lo recomiendo. ¡Suscríbete al canal! Recomiendo y llegamos hasta aquí, hasta los saltos que tiene Oliver Restovar en Domingo Silva y Belgrano, compartiendo lo que son, un plato, las nuevas innovaciones como son, en este caso, las... Crocante de calamar. Crocante de calamar. Muy bien. Salsa de mayonesa y limón. Exactamente. ¿Cómo estás? Muy bien. Podría ser chef. ¿No te parece que dejar la banca de diputado provincial electo y dedicarte al chef a la cocina? Vamos a honrar la voluntad popular primero. Me parece que hay que respetar lo que se dice. Y en mi caso en particular, una tabla de distintos tipos, variedades de quesos para acompañar. En este caso, bueno, lo tenemos así, pero es para picar, compartir tipo tapas, como se dice en España. Como una cerveza. Como una cerveza y para de Patagonia. ¿Está bien dicha? Muy bien. ¿Te gusta la cerveza? Sí. Un poquito. Si en Santa Fe no tomamos cerveza... Sí, sí, sí. Pero igual te estás cuidando. Ahora sí. Para que la gente me crea, por lo menos en este caso. Checho, ¿qué balance se hace, digo, de lo que fueron las elecciones? Hablando del tema de tu rol como diputado a partir del 10 de diciembre, el 11 de diciembre, ¿qué balance se hace? Primero, muy contento por un desafío grupal del sector. Realmente un grupo de trabajo que se merecía tener un nuevo desafío. La Cámara de Diputados, sin duda, y la lista del Frente Progresista fue la más votada, encabezada por el actual gobernador Miguel Lipchi. Pero ese desafío, en parte, también radica en la necesidad de que la Cámara de Diputados tenga un rol importante ante un gobierno del Partido Justicialista que ha ganado la provincia y que corresponde también que controlemos y sigamos custodios de lo que podamos hacer en Santa Fe. Y sobre todo, defender lo bien que se ha hecho de la gestión del Frente Progresista. En materia de salud, en materia de educación, en derechos ya adquiridos, y que tenemos un piso y una vara muy alta para que, bueno, el justicialismo, cuando tenga que gobernar, tenga que hacer las cosas muy bien. Pero, para hablar de nosotros, realmente muy contento. Creo que es un lugar que vamos a honrarlo, como te decía en el principio, de la voluntad popular. Entiendo que en Santa Fe, en el departamento, junto a Pablo Oliver, somos los dos diputados que vamos a representar a la capital y que, de parte del Frente Progresista, y que también tenemos mucho para decir y para hacer. Además, Checho, hay algo muy importante que, digo, no se pierde el lugar y el sector de ustedes en el Consejo Municipal también, porque, bueno, me acuerdo cuando decíamos una nota en otro restaurante con Laura Espina, va a entrar en el Consejo Municipal. Sí, será concejala de la ciudad, en reemplazo de Emilio Jatón, el candidato de intendente más votado, casi récord. Que también es otro desafío, que queremos colaborar, queremos consolidar la gestión de Emilio en Santa Fe, porque hay equipos, porque hay profesionales. Sobre todo, hay una militancia muy comprometida y que Laura también va a contar con un apoyo y un respaldo, no solamente del grupo que va a acompañar en el Consejo, sino también de mi parte y de Jorge Gen, que ha hecho una gran campaña como precandidato a senador. Así que, realmente, es un desafío enorme lo que viene. También lo vemos como una oportunidad. La gente sabe cómo hacemos política, cómo nos manejamos, cómo hacemos y decimos lo que vamos a manifestar desde una banca, pero también con mucha cercanía. Comenzar con lo que ya veníamos tomando como eje de trabajo, el grumin, la oficina móvil, ahora con corredores escolares. Realmente, para nosotros es un permanente desandar ese trayecto para poder buscar otros caminos. Recién tocabas lo que es el tema de corredores escolares. ¿Cómo se puede eso llevar a la práctica? Bueno, ya lo estamos haciendo, Maxi. En la Escuela Moreno y Vélez Arfi, que aparte agradezco el acompañamiento de los directivos desde que abrieron sus puertas, es una aplicación de celular, una aplicación móvil que tenemos más que nada para el uso de sus padres. Los chicos trabajaron en talleres donde pudieron lograr, primero, la conciencia vial, acompañado de la Agencia de Seguridad Vial de la provincia, donde fueron partícipes también de utilizar el dispositivo de poder ser peatón, automovilista, en un circuito que tiene el gobierno de la provincia. Y después también en el entorno, en la búsqueda de tener aliados o amigos, vecinos, comerciantes, que en algún momento, de alguna dificultad en el trayecto hacia el colegio, nos pueden dar una mano, nos pueden ayudar en alguna situación de riesgo. Y sobre todo, como te decía, desde la aplicación, ver el trayecto previamente, cuando estamos saliendo de casa, para saber si hay un corte por bacheo. Todo eso se puede cargar en la aplicación, en una aplicación dinámica, que la pusimos al público hace unas semanitas ya, y que realmente está andando muy bien. Es una prueba piloto, una prueba que es de experiencia. Y también estuvimos hace muy poco tiempo en Rafaela, con un taller que se trabaja con el Ministerio de Educación, que es Conducir tu destino no es puro cuento, donde los chicos también, en el marco de hablar de la conciencia y la seguridad vial, pueden establecer, bajo la literatura o alguna creación propia de ellos, tener un camino distinto y cómo desenvolverse en la calle. La seguridad vial, para nosotros fue un eje este año, lo seguimos trabajando, presentamos proyectos, ahora dice un proyecto de ordenanza que es el Consejo de Seguridad Vial Municipal, es una creación también para generar políticas públicas, vos bien sabés que cada fin de semana, día tras día, tenemos el siniestro vial. ¿Y es generar conciencia eso, la idea? Radica en la conciencia vial, es el cambio cultural. Un hecho vial es un hecho social, cuando hablamos de hechos sociales es convivencia, es espacio público, es movilidad urbana, es cómo nos interrelacionamos, esto de tener, bueno, yo sé cuáles son mis derechos como peatón, como automovilista, cómo puedo fortalecer el transporte público en Santa Fe, todo eso hace un plan integral. ¿Qué es lo que queremos con el Consejo? Que haya universidades, asociaciones y el Estado Municipal, primero como garante, para poder reunir todo ese material y definir en un mapa de riesgo, bueno, dónde son los lugares más conflictivos en siniestro viales y sobre todo poder definir políticas públicas orientadas a tener una mejor calidad. Sí, porque yo digo más que nada, y está muy bueno lo que haces con el tema de los más chicos, porque después los más chicos, digo, desde los 6, 7 años, digamos, primer grado, generan y fomentan esa cultura, se la tramitan a los padres. Cuando los padres están, se suben al auto, le dicen, papá, deja el teléfono, no va a regalar el teléfono. Es una forma de reeducar por parte de los más chicos, los más grandes, ¿no? Se da la ley inversamente. Sí, yo tengo la idea de que los chicos son los principales agentes que se apegan al control. Aparte que se apegan al control es la regla, son muy apegados a la norma, los adultos ya no porque tenemos otros vicios, otras formas culturales y otra construcción social también, pero es importante esto, ¿no? De que sean agentes que nos controlen, que estamos en el auto, en cinturón, no abre por celular o crucemos por la esquina. Son cuestiones que radican en el cambio cultural, sobre todo desde la educación, pero creo que no hay que perder de vista lo que está pasando. En Santa Fe es una problemática muy importante, creo que hay que tomar cartas en el asunto. Desde nuestro lugar, desde el consejo tenemos herramientas, eso lo estamos poniendo a disposición para que el resto de los consejales lo pueda discutir, por qué no pensar otra cosa, pero también buscando la cuestión lúdica, pedagógica de apostar a los chicos en las escuelas, donde realmente tenemos acompañamiento de las instituciones y sobre todo con la Agencia de Seguridad de Vida Provincial. Bueno, hablábamos de los más chicos y lo del tema del grooming con los más grandes, me tocó vivirlo en carne propia con mi hija que fuiste a la escuela y al huerto, es también una forma de aprendizaje, ¿no? Sí, totalmente. Recién vinimos de una charla también. Ah, pero en el Pozo. En el Pozo. Así que agradecemos también. Hoy fue doble jornada, porque tuvimos la mañana en la Escuela Vélez Arfich y hoy en el Pozo a la tarde, pero porque continuamos con este camino que entendemos que es la prevención del delito informático que viene creciendo, que cada vez más hay casos cercanos en las grandes ciudades, pero sobre todo que sabemos que pasa en Santa Fe y que lo estamos tomando con mucha responsabilidad, como siempre, no solamente en el hecho de tener mayor cantidad de charlas, sino llegar con un mensaje claro que no hay que prohibir el uso de internet, sino por el contrario, saber utilizarlo, tener herramientas de prevención, de cómo cuidarnos y sobre todo en los más chicos, los más pequeños que tienen que cuidar su utilidad física, su imagen, que no pueden subir cualquier cosa a la red, sí con el control de los padres. Bueno Checho, un camino largo que le queda todavía. Un camino largo hasta diciembre. Digo, le queda hasta diciembre y después de diciembre arrancar de nuevo como en este caso, desde la diputación, desde la banca de la Cámara de Diputados. Sí, ya estamos pensando también con el equipo algunas cuestiones para poder trabajar en los primeros meses de diciembre, después, posterior a diciembre, para poder no solamente pensar, como te decía, de Santa Fe y la capital, sino hay leyes que creo que la provincia necesita, hay reformas que se pueden hacer, que se pueden plantear y que se pueden poner en el debate. Yo creo que la Cámara de Diputados también necesita de mucho debate, de mucha discusión política, con madurez, como siempre pretendemos, constructivo, propositivo, pero sobre todo teniendo una idea clara que era nuestro plan estratégico a 2030, que creo que tiene que ser nuestro eje vertebrador para poder volver a gobernar y ser una alternativa mucho más importante de la que fuimos. Gracias, Checho, por este minuto. ¿Estás en el Checho Movil o no? Estoy, está cerquita. Ah, bueno, lo importante es que siempre estuvo cerca, como Rosario. Siempre estuvo cerca. Con Sergio Checho Basile, charlando un poquito sobre el rol que va a tener desde el 11 de diciembre en la Cámara de Diputados, pero además sobre los proyectos, las ambiciones que tiene. Además, siendo joven, uno se motiva y se moviliza, no solamente a él, sino a todo el equipo para trabajar, para mejorar y tener una provincia de Santa Fe aún mejor en lo que es la calidad de vida en lo que respecta a los santafesinos. Aquí, desde Oliver Restovar, compartiendo algunas de las nuevas variedades de platos, de tablas, con una buena cerveza, donde además, si no te gusta la cerveza, puedes tomarte algún trago, y si no, gaseosa o una po menos. Por supuesto. Cualquiera variedad, para todos los gustos, familia, amigos, parejas y más, aquí en Oliver Restovar, en Belgrano y Domingo Silva, lo recomiendo.